Y nuevamente mi gente Dime a donde te has marchado, amorcito de mi vida Tanto tiempo ando buscado, mi corazón va llamando Que sin ti no soy feliz, regresa pronto mi amor No te das cuenta, guambrito, porque no te he dicho nada Que en silencio estoy llorando, porque estás lejos de mí Por no verte tus ojitos, por falta de tu querer Pero que linda fiesta, que lindos invitados ¿Dónde están los priostes? Dándose la vueltita, dándose la vueltita Y bailando con Adriánita Pauta Sacando polvo del piso ¡Eso! Cuando tú ya no regreses, si es que te olvidas de mí No quiero verte llorando con esos lindos ojitos Porque yo ya no estaré para calmar tu dolor Dime a donde te has marchado, amorcito de mi vida Tanto tiempo ando buscado, mi corazón va llamando Que sin ti no soy feliz Regresa pronto mi amor Oiga, Alfredito Y la familia Chacho Allá en los Estados Unidos Vamos a bailarnos, mi lindo Con cariño No te das cuenta, huambrita Porque no te he dicho nada Que en silencio estoy llorando Porque estás lejos de mí Por no verte tus ojitos Por falta de tu querer Cuando tú ya no regreses, si es que te olvidas de mí No quiero verte llorando con esos lindos ojitos Porque yo ya no estaré para calmar tu dolor Y se va mi sabor Bailadito, bailadito Edison Y lo sé, soy Internacional ¡Gracias!